buenos días buenas tardes buenas noches muy viciadas y viciadas estamos aquí de nuevo en Slay the Spire, el juego de cartas que me tiene viciadísimo un juego que hemos pasado en el modo estándar que es el que vale lo hemos pasado con el blindado aunque os traje una partida de la primera prueba la primera partida que jugué yo este juego o la traje aquí con el blindado y lo cierto es que no me lo pasé la verdad no entendía muy bien el juego la mecánica no me lo sabía todo entonces me mataron me mataron y me pueden matar en la que eche hoy perfectamente pero bueno el caso es que no me lo pasé en la silenciosa con la silenciosa que es el personaje que más me gusta de este juego me lo pasé estuve echando una partida con vosotros y tuve la suerte la me salió la partida y me lo pasé con vosotros y me di cuenta que al pasar el juego con el personaje se encendió una piedra de que era el símbolo de la silenciosa entonces me lo pasé fuera de cámara con el blindado para no volver a atraer una partida con el blindado y entonces se encendió la piedra también del blindado es decir que hoy iba a traer una partida con el defectuoso que es el personaje tercero el que queda aquí sí que verdad que hay una actualización con otro personaje ya lo traeré el personaje este defectuoso tenemos que pasar una partida para que para esa tercera piedra activarla y ver qué ocurre vamos a verlo esperemos que hoy y si no os traeré una partida donde lo veamos a ver qué pasa así que bueno vamos a jugar con el defectuoso tiene algo más 5 de vida más que la silenciosa y 5 menos de vida es como a camino intermedio de vida pero bueno tiene una mecánica de juego distinta que ahora la veremos he jugado poco con este personaje lo tengo decir bueno vamos a hablar vale una carta incolora poco común a ver la reliquia que tenemos es invoca un relámpago al precio de cada combate vale venga pues una reliquia común aleatoria que tenemos que la primera vez que pierdes vitalidad cada combate roba tres cartas perfecto vale vamos a ir por por este camino por este mismo mira vamos a ver vale primeros personajes este personaje tiene como unos espacios para unos orbes aquí arriba y son orbes que van haciendo cosas tienen distintas cosas no por ejemplo este al final del turno causa tres de daño a un enemigo aleatorio bueno podemos hacer más cosas no por ejemplo vamos a empujar otro y ya tenemos por aquí seis de daño que se reparten pues bueno vamos viendo aquí y tal luego veis que pone descargar esto es cuando nos deshacemos del orbe tienen también un ataque o algo vale tenemos aquí bloqueo podemos meter uno de bloqueo para cuidarnos de lo que nos va a hacer este y le metemos seis de daño le hemos quitado la mitad de la vida así que nada vamos a seguir bueno no me han hecho nada y éste crece en fuerza cosa que es peligroso así que vale descarga tu siguiente orbe dos veces es decir esta descarga que es causa 8 de daño lo hace dos veces o sea que esto viene bien porque me ha matado a uno no me hubiera valido que hubiera hecho 8 a uno y 8 a otro porque hubiera matado también a este vamos a matar a este y pasamos al siguiente bueno vamos a ver que nos toca que carta gana 7 de bloqueo y al siguiente turno gana energía vale pues tenemos a 6 de daño y invoca invoca escarcha que también es bueno la escarcha mete bloqueo bueno pues vamos a hacer este 7 de bloqueo y ganamos energía siempre viene bien ganar energía para los siguientes turnos vale vamos a hacer esto conseguimos oro aunque nos meten en una carta injugable que ya intentaremos quitarnos vale tenemos aquí a este enemigo tiene 41 así que bien vale el orbe le podría hacer 8 de daño pero prefiero quedármelo y que le vaya haciendo daño poco a poco vamos a meternos bloqueo y la faena es que no tenemos más bloqueo si no le meteríamos algo más de bloqueo vale no quiero descargarme el orbe y que vaya haciendo daño vale me han hecho un poquito de daño pero no pasa nada vale ahora no nos va a atacar ahora lo que va a hacer es algo de armadura o tal vale bloquear y usar mejoras entonces vamos a invocar otro relámpago que es más daño que va a recibir entonces finalizamos turno exacto ahora ya si como tiene 8 de vida pues sería buena la descarga de un orbe de estos aquí lo tenemos perfecto y le matamos vale pues entonces tenemos aquí opción de concentración y carta gana bloqueo igual al número de cartas no se daño todos los enemigos esto está muy bien y gana energía añade un vacío en la pila de descartes la del vacío no recuerdo que era así que de momento vamos a ir a lo seguro vamos al comerciante y el comerciante con este dinero seguro lo sabía con puedo comprar una reliquia entonces cada vez que entres en una tienda cubra 15 no está mal al comienzo de cada combate roba dos cartas más y al recoger escojo una carta ataque y al comienzo de cada combate esta carta estará en tu mano vale este vamos a empezar todos los combates haciendo 6 de daño a los enemigos y este es al inicio de tu turno añade una carta común al azar a la mano perfecto eso me viene bien una carta más al azar me van a venir así que bueno y una cosa os tengo que decir en el siguiente turno vamos a recibir el ídolo y vamos a coger esto la maldición está también ya no la quitaremos siempre que podáis elegir un combate contra un élite no lo huyais no no huyais de los combates élite son complicados si si tenéis una vida más o menos decente y demás un equipamiento unas pociones o algo y de frente a por los élite porque el élite te da reliquias que las reliquias son los que están aquí arriba son importantes tener reliquias este enemigo es una no me gusta nada en el primer turno nuestro le podemos meter podemos utilizar contra él habilidades pero luego en los siguientes no porque porque si le metemos habilidades su fuerza aumenta es decir que que es una putada porque no nos podemos proteger porque las habilidades son por ejemplo los escudos y no nos no nos podemos proteger sí que es verdad que sólo es con las habilidades es decir que los poderes los podemos usar pero esto por ejemplo es invocar un relámpago y es una habilidad entonces es una putada entonces vamos a aumentar esto y aunque aumente un poquito su fuerza vamos a meternos esto vale esa habilidad no la vamos a usar de momento y vale vamos a tomar 8 de daño pero bueno siempre con conocimiento de que ahora les vamos a hacer de manera pasiva con los orbes 10 de daño vale gana 6 de bloqueo y el bloqueo de esta carta se reduce en nuestro combate bueno nada vale o sea no tengo nada más que habilidades no tengo casi que ataques esto es lo peor o sea esto es lo peor que puede bueno 7 de bloqueo y ganamos energía en la siguiente 6 de bloqueo aunque aumente su fuerza si conseguimos suficiente bloqueo como para bueno vamos a descargar el orbe es que no quiero descargarlo sería hacerle 10 de daño pero no me interesa vamos a invocar un relámpago y que sean 15 de daño cada golpe vamos a meter bloqueo que sí que él tiene 21 nos jode vivos pero bueno por lo menos algo estamos haciendo vale perfecto vale bombardeo esto es ataque 3 de daño por cada orbe invocado o sea es decir que haría 9 de daño como veis ahora estamos un poco más jodidos por el hecho de que tiene 33 de ataque es decir que nos pule vale le hemos hecho un poquito de daño vamos a hacer este también y 4 de daño no le hacemos mucho pero si ahora al final de nuestro turno le vamos a hacer 15 de daño está muerto eso lo que hay que calcular eso siempre hay que calcularlo vale ficha de apostar al comienzo de cada combate descarta cualquier número de cartas y después roba esa misma cantidad no me gusta nada el tener que descartar cartas bueno pero también lo tengo como opción así que 3 de daño y aplica un vulnerable estas me gustan las que son de valor cero de energía siempre son muy buenas porque no gastamos energía y siempre viene bien vale pues cogemos un cofre nos ha venido bien ese otro cofre esto ya es mucha suerte vale nos ha mejorado incluso habilidades vamos a coger esto y creo que no venga aquí cada vez que juegues 3 ataques en un mismo turno gana 4 de bloqueo me vienen genial las habilidades que me están tocando vale vamos a descansar vale ahora vamos con la vida a tope y a ver que más hay por aquí vale un combate vale podemos quitarnos podemos descartar esta osea que eso si que nos viene bien vale gana 7 de bloqueo que nos viene bien el bloqueo vamos a invocar un relámpago y metemos 6 de daño o metemos más bloqueo vamos a meter bloqueo si para poder protegernos de lo que nos están pegando porque 12 es lo que nos van a dar y 12 es lo que podemos bloquear así que perfecto siempre hay que calcular eso y un poco de rapidez no aquí no nos podemos dormir tampoco vale descargar el orbe no se yo si me interesa todavía descargar el orbe así que de momento vamos a poner aquí estas cosas lo que vamos a hacer es matar al primero y ahora tiene 10 de bloqueo tiene 26 osea si descargamos el orbe realmente solo vamos a hacer 8 de daño no pero pone pero pone porque pone 8 eso es lo que no entiendo ah vale lo sube a 8 es decir que 8 y 8 la pega y un buen golpe vale pues vamos a quitarnos 5 perfecto pues no le queda mucho nos va a hacer 5 de daño pero bueno no es mucho vamos a aplicarle un vulnerable y un poquito de daño vamos a matarle ya directamente vale pues cogemos la poción de veneno y este ataje a 3 de daño todos los tajos hacen 2 de daño adicional vale invoca 1 de oscuridad la oscuridad aumenta el daño de cada turno cuando se ha descargado causa daño daño al enemigo con menos vitalidad a 7 de daño vale roba 3 cartas descarta las cartas robadas de esta forma que no cuesten 0 pues bien bocal el de oscuridad venga hay cartas que realmente si que es verdad que este personaje no me conozco tanto las cartas ni nada así que 24 de daño ostia pero tiene 5 de 5 de energía ostia cuando consigo yo 5 de energía bueno voy a cogerlo 5 de energía mucha tela eh para tenerlo ahí si que es verdad que hace mucho daño pero no se yo eh vale hay que descartar no si no quiero descartar me quedo como estoy vale la vamos a aplicar el vulnerable vamos a meter esto metemos una defensa y metemos esto vale podemos meter este orbe vamos a descargarle si vamos a descargarle porque me interesa que este este aquí delante va a ir subiendo de 6 en 6 el daño que produce y se va a ir acumulando es decir que cuando se cuando se acumule mucho daño lo descargo vale vamos a meter energía relámpago y este de 24 plasma pero es que se tiene mucha tela vale bloqueamos ahí a tope que no nos puede hacer nada de daño y bueno ahora mismo yo creo que casi que le podríamos matar con el orbe este si encontramos para descargar el orbe bueno vamos a utilizar esto vamos a hacerle un poquito de daño y ahora es cuestión de encontrar eso para descargar el orbe si podemos descargar el orbe le matamos pero vamos de lleno vale vale hace 11 de daño cada vez que juegue esta carta reduce su coste pues es muerto ¿no? le matamos y ha tomado por saco pues fíjate 24 de daño que tenía yo ahí en ese orbe gana 2 de concentración pierde un espacio de orbe uff eso no me gusta vale cada vez que juegues una carta de poder invoca un relámpago gana 1 de bloqueo al ser jugada incrementa permanentemente el bloqueo de esta carta en 2 esto mola porque cada vez que la juguemos que la utilicemos en un combate el bloqueo que da va a subir al principio será poco pero si se hace una partida un poco larga puede ser interesante vale a ver gana 7 de bloqueo vale esto es para le vamos a descartar esta porque de momento no tenemos la energía ni la tendremos entonces ganamos 7 de bloqueo ganamos otros 5 por lo menos para evitar ese daño que nos va a hacer vale hacemos daño y hemos robado carta y bueno vamos a vale no es un combate de jefe todavía así que vamos a guardar ese veneno para el jefe perfecto me ha quitado poca vida vamos a invocar el vamos a poner el bloqueo para que empiece a subir entonces vamos a este y este y ahora ya le vamos a meter un poco de daño este ser se divide cuando tiene la mitad de su vida entonces en parte me viene bien que se divida pero no me gusta tanto cuando se divide vale vamos a meterle un vulnerable vamos a meter bloqueo vamos a meterle daño y no se si meterle 8, 8, 16 bueno vamos a meterle ahí un poquito de daño 15 hay veces que si que parece que si le si le tenemos mucho daño cuando se divide pues tiene ese daño ahí que vamos que se queda un poco tocado vale invoca uno de oscuridad ganamos bloqueo vale los tajos ahora valen más dinero hacen unos daños quiero decir y bueno vamos a ver a ver que pasa aquí bueno me hacen daño pero tampoco es gana 9 de bloqueo esa carta está muy bien vale vamos a hacer 4 de daño a los dos vamos a meter un relámpago otra cosa se me vuelve a decir este personaje cuando tiene 3 orbes cuando ya los tiene todos llenos y metemos un orbe nuevo se descarga automáticamente el orbe que tenga delante es decir el el más antiguo como ahora se va a descargar ese de 8 que eso nos viene perfecto vale vamos a usar este de 9 de bloqueo y ya tenemos bloqueado todo lo que nos va a hacer ese vale matamos a este y podría haber matado al que tiene el ataque pero el propio orbe se va a encargar vale invoca uno de escarcha y descarga estática cada vez que invoca un relámpago hace 3 de daño si el enemigo tiene intención de atacar hace 0 venga la carta de 0 ante la duda la de 0 vale vamos a curarnos perfecto vamos a ver el enemigo de esta de este piso de este de esta torre bueno pues que podemos hacer creo que me voy a quedar como estoy vamos a meter si es verdad que me podía haber quitado ese bloqueo porque el bloqueo no lo voy a dar uso vale no tiene intención de atacar pero aún así vamos a utilizar esto podemos descargar el orbe pero no me interesa descargar el orbe le haría 8 bueno lo voy a dejar ahí un poquito de daño vamos a meterle el veneno perfecto vamos a guardar de momento el el relámpago se va a quedar ahí vale lo peor de este enemigo es que cuando se pone así si cada vez que nosotros le ataquemos nos va a dar nos va a hacer daño nos va a devolver 3 de ataque entonces aquí con este personaje la mejor opción es creo que la mejor opción es quedarnos como estamos no podemos meter bloqueo que sería lo más sensato así que nos vamos a quedar así nos vamos a quedar así y simplemente lo que vamos a hacer es esperar recibir el golpe y aguantar vale vamos a utilizar este de bloqueo aunque gastemos una energía nos interesa que vaya subiendo 4 de daño por cada orbe es decir que 4 por 3 12 pero necesito bloqueo vale le podemos meter este vulnerable aunque nos va a devolver ahí vale metemos bloqueo y al siguiente turno ganaremos energía vale 15 osea que me va a hacer uno de daño solamente perfecto y el orbe oscuro este está aquí ganando fuerza vale vamos a hacerle aquí daño vamos a invocar uno de oscuridad descargamos el de 8 vale robamos carta conseguimos bloqueo y ahora otros 12 daño bien no podemos jugar esto así que nada nos aguantamos vale lo bueno de este enemigo no llega a atacar si le hacemos un tanto de daño si le hacemos mucho daño automáticamente se vuelve a refugiar y refugiado pues no hace tanto daño cuando pasa defensa vale pues vamos a bloquear metemos más bloqueo esto vale le hemos metido débil porque tenía intención de atacar así que vamos a meter el bloqueo es que no se si atacarle si le hago daño me devuelve 3 todavía tendríamos 6 de golpeo 6 de bloqueo si así que lo justo para para bloquearle vale tenemos 36 en oscuridad o sea que sigue acumulándose sigue acumulándose vale haz 7 daño y invoca un relámpago descarga tu siguiente orbe dos veces le podemos hacer bastante pupa ahora vale vamos a ver tiene intención de atacar así que vale vamos a descargar el siguiente orbe es decir 36 por 2 bastante pupa vale vamos a coger esto invocamos el relámpago vale metemos daño y no nos vamos a poder bloquear nada de lo que nos va a hacer pero le estamos metiendo daño que es lo que importa al final de este juego venga nos va a hacer bastante pupa pero no pasa nada porque lo bueno de matar a un jefe aunque nos quedemos con poca vida es que para la siguiente torre para el siguiente acto se recupera se recupera la vida y todo así que perfecto roba una carta por cada orbe único que tengas vale y hace 7 de daño no vale vamos a meterle un vulnerable el vulnerable le hace más daño a las cosas vamos a meterle un relámpago con lo cual se descarga a esto vamos a hacerle 7 de daño 10 de daño le hemos metido vale y bueno le vamos a meter un débil ya que tiene intención de atacar 3 por 4 12 nos quiere hacerle daño pues nada meteremos le podemos matar y se acabó además le hubiéramos matado con los le hubieran matado los orbes así que nada perfecto ganamos poción elimina todos los orbes gana energía y roba una carta por cada orbe no en este turno tu siguiente carta de poder se juega dos veces oye esto está bien y descarga tu siguiente orbe x veces la x siempre se cambia por la energía que tengamos es decir normalmente la media es 3 pues esto sería si tenemos el vacío en 42 pues 42 por 3 sería la hostia de un buen ataque pero no voy a utilizar este de poder dos veces vale vamos a coger la reliquia por cada 5 cartas cura 3 cada vez que entres en un área de descanso al final de tu turno ya no descartas tu mano vamos a utilizar este del área de descanso pues nada acto 2 la ciudad volvemos estamos en otra torre ya sabéis suscribíos al canal si no lo estáis me dejáis vuestros comentarios decirme cualquier cosa cualquier juego que queréis que probéis que pruebe que lo que sea mañana más y mejor no 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 por la noche misήmenos mí me dejáis el bebé lo que piensan That's my way